¿Qué es la situación de la sanidad pública madrileña? ¿Qué es la situación de la sanidad pública madrileña? ¿Qué es la situación de la sanidad pública madrileña? El control de la demanda, que insisto, el control de la demanda debería ser desde la propia población, pero también desde las autoridades sanitarias, pueden terminar con consultas que abarquen 60-70 pacientes. Esto cada día, de lunes a viernes, semana tras semana, hace que se rompan. Están dejando la profesión y los nuevos que terminan, los especialistas que terminan, no eligen la atención primaria de Madrid para trabajar. Así que lo viven muy mal, lo viven muy angustiados, porque además el médico de familia y el pediatra de atención primaria son médicos muy vocacionales, que realmente lo que quieren es dar la mejor calidad posible a la población. Es muy positiva, como han sido las anteriores. Lo que sucede con este tipo de sentencias, como las que tuvimos desde el año pasado en AMITS o a nivel nacional en CEMS, es que son de tipo declarativo. Es decir, dicen que hay que mejorar las cosas, pero no dicen concretamente cómo. Y los médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid necesitan soluciones reales, ya. Es decir, los médicos que están viendo 70 pacientes por consulta cada día, de lunes a viernes, necesitan una solución para esta semana, si puede ser. No para cuando se constituya gobierno en junio o para cuando se aclaren en los próximos dos años, porque sabemos que tenemos elecciones dentro de otros dos años. Gobierne quien gobierne, la atención primaria de Madrid necesita soluciones, ya. Pues ya lo avisamos el año pasado, no nos hicieron caso en la administración y de 223 profesionales especialistas de medicina familiar y comunitaria que terminaron, tan solo 40 cogieron los contratos de área y de mala calidad que ofreció la comunidad. Este año hemos vuelto a insistir, hemos incluso ofrecido un método para que puedan entrar de forma extraordinaria en la bolsa, para que puedan ser contratados, porque claro, nadie se va a quedar a un contrato de sustitución de cuatro centros aquí, si tienen la alternativa de irse a una interinidad en Castilla-La Mancha o en Castilla-León. Se tienen que ofrecer interinidades, se tienen que dar buenos contratos y se tienen que mejorar las condiciones de ejercicio para que los médicos vuelvan a elegir Madrid como lugar para ejercer. Gracias por ver el video.